detenido finalmente el presunto autor del asesinato del pequeño mateo en la localidad de mocejón el joven de 20 años ha confesado el crimen y las autoridades se centran ahora en conocer el móvil del suceso mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se encuentran en estos momentos buscando el arma con maquinaria pesada en un canal de la localidad que han vaciado previamente esta mañana la delegada del gobierno en la región ha pedido calma en los mensajes difundidos por las redes sociales un llamamiento a todos aquellos que aprovechan y aprovecharon la desgracia humana como es la muerte en este caso de un niño para soltar todos sus odios en las redes sociales redes sociales en las que se convierten en un vertedero de inmundicia y donde la mayoría de los casos desde el anonimato es mucho más fácil tratan de culpar a todos a quienes se diferencian de ellos por el color de piel por su religión o simplemente porque quieren sacar rédito de todo aunque para ello como digo intenten aplastar a nuestros semejantes y prisión también para el presunto asesino de la menor de 17 años en otero un marrón de 45 años al que se le imputa un asesinato y asesinato en grado de tentativa con la grabante de género una acusación a la que se suma la tenencia ilícita de armas la titular del juzgado en primera instancia e instrucción número 1 de torrijos en toledo ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza la unión general de trabajadores de castilla la mancha advierte de que el 11 con 5 por ciento de los mayores de 55 años están en paro añade además que la tasa de desempleo en esta franja afecta a más mujeres que a hombres y afirman también que es fundamental retomar políticas activas de empleo y poner el foco de atención en este colectivo un joven de 20 años ha sido finalmente detenido por el presunto asesinato del pequeño mateo el niño de 11 años que se encontraba jugando al fútbol con sus amigos en el polideportivo ángel tardío de la localidad toledana de mocejón cuando un encapuchado acabó con su vida haciendo uso de un objeto punzante en la mañana del domingo los servicios sanitarios acudieron rápidamente hasta el lugar de los hechos pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del niño la familia del menor por su parte ha mantenido en todo momento el relato de que no tenían sospechas de quien había podido cometer tal atrocidad al tiempo que confiaban en que se hiciese justicia y estaba aquí jugando al fútbol con sus amigos tres amiguitos ha llegado alguien no sabemos todavía no tenemos más datos que los que tenéis vosotros son momentos muy difíciles que nos asimilamos y que la verdad que también nos pedimos respeto por la familia por el dolor que estamos pasando en esto en estos momentos y que no tenemos mucho más que decir pues estamos en shock todavía los agentes activaron este domingo una operación jaula con un amplio dispositivo de búsqueda para encontrar al asesino que se dio a la fuga en el dispositivo participaron un helicóptero una decena de patrullas de la unidad de policía judicial y el grupo de información de la comandancia de toledo además de los agentes de la comunidad de madrid el detenido residente en madrid pero disfrutando de unos días de vacaciones en casa de su padre ha confesado el crimen ahora la investigación se centra en conocer el móvil del asesinato ya que los agentes aún no encuentran por ahora la explicación de los hechos las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se encuentran en estos momentos buscando el arma del crimen en un canal de la localidad con maquinaria pesada y que han vaciado previamente por su parte la delegada del gobierno en castilla la mancha ha pedido calma en las redes sociales frente a los ataques que han realizado hacia la familia de la víctima y del presunto agresor un llamamiento a todos aquellos que aprovechan y aprovecharon la desgracia humana como es la muerte en este caso de un niño para soltar todos sus odios en las redes sociales redes sociales en las que se convierten en un vertedero de inmundicia y donde la mayoría de los casos desde el anonimato que es mucho más fácil tratan de culpar a todos a quienes se diferencian de ellos por el color de piel por su religión o simplemente porque quieren sacar rédito de todo aunque para ello como digo intenten aplastar a nuestros semejantes prisión para el detenido por asesinar a una menor y herir a su madre con arma de fuego en el municipio toledano de otero los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando el acusado disparó en la cabeza a la menor de 17 años e hija de su pareja el hombre también abrió fuego contra su cónyuge a quien hirió de gravedad con un disparo en el pecho del que ya se recupera en el hospital madrileño 12 de octubre a las siete menos 20 de la mañana y estaban entre ellos discutiendo y hemos llamado guardias y dice sí que viene enseguida la patrulla y al rato pues hemos sentido tiros y ha salido la la gente que había gente ya en el bar a la calle y hemos visto que salía el detrás de ellas y hemos vuelto a escuchar tiros hemos vuelto a llamar y al ratito ha llegado ella la la pareja con un tiro que ayudarme y le hemos digo no te muevas porque claro tampoco sabíamos lo que ella llevaba lo que tenía y la hemos dejado estaba en el suelo y hemos ido otro chico y yo a buscar a la hija porque decía que que su hija que estaba muerta que su hija estaba muerta y le hemos preguntado se ha ido y dice sí él se ha ido huyendo en el coche y cuando hemos llegado pues no hemos encontrado muerta en la calle es que no te no puedo decir más hoy la imputan provisionalmente como presunto autor del asesinato y asesinato en grado de tentativa con la agravante de género una acusación a la que se suma también la tenencia ilícita de armas la titular del juzgado de primera instancia instrucción número 1 de torrijos en toledo con competencia en materia de violencia de género ha decretado para este varón de 45 años la prisión provisional comunicada y sin fianza por su relación con los hechos ocurridos la mañana del pasado sábado en esta localidad de la provincia de toledo al presunto autor también se le ha establecido una orden de protección para la víctima que consiste en la prohibición de aproximación a una distancia menor a mil metros de la víctima así como la prohibición de comunicación respecto de la misma dos medidas que se añaden a la anteriormente mencionada prisión preventiva del investigado la orden de protección incluye al mismo tiempo la imposición de un dispositivo telemático de control por si se modifica la situación de prisión preventiva en este presunto caso de violencia de género no existían denuncias previas por malos tratos y el procedimiento continúa instruyéndose en la sede judicial recordamos que puedes denunciar la violencia de género y el maltrato a la mujer a través de múltiples canales y recursos el 112 para situaciones de emergencia inmediata el 016 como número de atención a las víctimas de violencia de género y disponible las 24 horas o el correo electrónico 016 guión online arroba igualdad punto gov punto es la unión general de trabajadores de castilla la mancha advierte de que el 11,5 por ciento de mayores de 55 años están en paro según los últimos datos ofrecidos por el servicio público de empleo estatal el pasado mes de junio se ha batido récord en el número de perceptores de subsidio para mayores de 52 años la cifra se acerca al total de 525 mil personas paradas en toda españa según el sepe a nivel regional el 17,1 por ciento de parados tienen más de 55 años la tasa de desempleo en esta franja de edad es del 11,51 por ciento una situación que afecta más a mujeres un 14,11 por ciento que a los varones que rozan el 10 por ciento tal y como muestra la última encuesta de población activa desde el sindicato regional han emitido un comunicado destacando que el desempleo de este colectivo se ha convertido en un problema estructural debido a lo complicado que es para las personas de estas edades volver al mercado laboral convirtiéndoles así afirman en personas inactivas u obligándolas a desempeñar un empleo con peores condiciones en un momento crucial según ugt en su trayectoria vital y laboral según los últimos datos relativos al segundo trimestre de 2024 en la región el 21,2 por ciento de los parados lleva más de dos años en búsqueda activa de empleo por ello desde el sindicato afirman que es fundamental retomar las políticas activas de empleo y poner el foco de atención especialmente en este colectivo consiguiendo una solución individual y personalizada que fomente su incorporación al mercado laboral de forma real y efectiva en el informe también señalan el envejecimiento de la población que marca la evolución del mercado laboral en la región y que las personas mayores de 55 años en activo se han duplicado en la última década y por ello también lo han hecho en el número de parados la denominación de origen protegida montes de toledo seguirá contando con la colaboración de la junta regional la administración ha reforzado así su apoyo a esta denominación de origen que es una de las figuras de calidad de aceite de oliva más importantes en superficie de las cuatro que existen en castilla la mancha abarca 30.000 hectáreas dentro de las provincias de toledo y ciudad real además de contar con más de 8.500 olivicultores suma 32 operadores almazaras y envasadores que comercializan y elaboran este aceite de oliva realizado exclusivamente con la variedad cornicabra la típica y mayoritaria de castilla la mancha el gobierno regional ha mantenido un encuentro de trabajo desde su consejería de agricultura ganadería y desarrollo rural con la denominación de origen para seguir avanzando en la promoción de aceite de oliva tanto bajo el sello de la adop como bajo la marca de garantía campo y alma que engloba a todos los alimentos de calidad de castilla la mancha desde la consejería han comunicado que seguirán apoyando el panel acreditado de análisis organoléctico con que cuenta la fundación ya que es el único que tiene toda castilla la mancha es el organismo más importante que trabaja tanto en beneficio de la administración como de los operadores por un lado realiza los análisis de las muestras para controles de calidad y por otro los premios gran selección campo y alma además de ser un panel de cata para los operadores dado que el aceite de oliva virgen extra necesita acreditación tanto de calidad con análisis físico químico como con análisis organoléctico que es el que acredita este panel de análisis sobre la variedad de la aceituna la cornicabra destaca por su excelente calidad e intensidad en los aceites de oliva que hacen que sean muy preciados por los consumidores que disfrutan de este oro líquido este sello de calidad pertenece a la marca de garantía campo y alma que aglutina 40 figuras de calidad 31 denominaciones de origen protegidas y 9 indicaciones geográficas protegidas en 2023 se han destinado 2,3 millones de euros para la promoción de los productos agroalimentarios regionales y la marca de garantía campo y alma se ha convertido ya en un referente de calidad que suma más de 230 empresas registradas para su uso el festival celestina ha superado con éxito de público su primer fin de semana de actos en una edición la número 26 que aspira a ser la definitiva de cara a conseguir la declaración de interés turístico nacional una cita que cuenta además con un congreso celestinesco que sueña con ser internacional y en esta ocasión pues son tres espectáculos nuevos por otro lado tenemos la suerte este año también de empezar un nuevo camino nuevo camino como es el primer simposio sobre la celestina que esperamos que se convierta alguna vez en un congreso internacional de temas celestinescos porque la celestina es una obra universal que interesa evidentemente en todas partes una propuesta cultural que incluye tres estrenos propios a cargo de los más de 130 actores que participan a lo largo de diez días es el caso del cangrejo volador que da cabida en su elenco a los más pequeños del municipio en este caso estamos en la cueva del cangrejo volador y bueno es uno de los estrenos de este festival una de las novedades y es un gusto un placer trabajar con todos los pequeños porque tiene mucho mérito que hayan podido sacar esta cueva en tiempo récord para este año y con ese mensaje tan bonito de que no existe lo imposible si persigue noche y día el sueño más secreto de tu corazón todos los rincones de la puebla se llenan de espectáculos que con la celestina como hilo conductor aglutinan todas las disciplinas artísticas para inundar la localidad natal de fernando de rojas durante diez días la puebla está llena de espectáculos está llena de arte está llena de patrimonio y un maridaje perfecto también con nuestra gastronomía con nuestros productos típicos pero lo esencial es el teatro lo esencial es la celestina todo gira en torno la españa de fernando de rojas y en torno a la celestina el festival que no deja de crecer ha planteado multitud de novedades que ya están cosechando una gran cantidad de visitantes una obra coral de todo el municipio para abrir el pueblo a turistas nacionales e internacionales queremos crecer y queremos seguir trayendo novedades para que nuestro pueblo congregue todos los visitantes y todos los amantes de las artes escénicas y de la figura de fernando de rojas todo el pueblo sale a la calle y todo el pueblo pone su corazón su ilusión y su trabajo para que fernando de rojas desde arriba nos contemple y esté orgulloso de su municipio tras los primeros pases de este fin de semana los próximos siete días se sucederán las actividades hasta culminar con una noche de ópera en torno a la alcahueta más internacional el próximo domingo día en el que el actor pepe villuela recibirá el premio celestina de este 2024 el miércoles comenzará con nubes medias y altas en el cielo de la comunidad que no dejarán ver nítidamente el sol viento del este con rachas moderadas crecerán nubes de evolución en la mayor parte de la comunidad con probabilidad de chubascos y tormentas podrían afectar a prácticamente cualquier punto y ser localmente intensas con fuertes rachas de viento noche con presencia de nubes medias y altas que irán a menos conforme avance la noche posibilidad de algún chubasco o tormenta al principio debido a las nubes de evolución de la tarde que irán cesando las temperaturas mínimas el ligero ascenso sin cambios noches tropicales en la mayoría de capitales 22 grados en ciudad real 21 en toledo albacete y cuenca 19 en guadalajara temperaturas máximas en descenso en el este y sur de la comunidad valores por capitales de 37 grados en ciudad real y toledo 36 en guadalajara 33 en cuenca y 32 en albacete y y Número 2